Hola, somos Sheila, Delia y Ana. Somos las ganadoras del segundo premio en nuestra categoría y del premio especial del jurado con nuestro trabajo del VPH, el virus del papiloma humano. Con este vídeo queremos animar a los futuros participantes a que investiguen temas de interés tanto suyo como para el público en general y que persigan sus sueños. Y queremos animar a los futuros concursantes a que sigan investigando y participen en los premios Sapiencia. Puesto que para nosotros ha sido una experiencia inigualable. ¡Gracias!